Falsos uniformados utilizando prendas del CTI asaltaron varios locales en un centro comercial de Medellín. Según el reporte de las autoridades, siete hombres ingresaron a varios locales y se llevaron dinero en efectivo y plata para fundir. Las autoridades indicaron que los siete hombres llegaron con uniformes del CTI en un vehículo blanco, como se observa en el video. Al parecer ingresaron a un pasaje comercial del sector de Guayaquil, desarmaron a un vigilante y comenzaron con el hurto. Se trata de una banda criminal que ya está siendo identificada y sobre la cual tenemos incluso unas piezas importantes que procederán a su captura eventual. Cuando los comerciantes del lugar observaron que no eran efectivos del CTI, alertaron a las autoridades, quienes lograron capturar a una de las personas implicadas y evitaron que más objetos fueran robados. Pero se sabe que son uniformes que en efecto no hacen parte de la institución, ni del CTI, por supuesto de la Fiscalía ni tampoco de la Policía Nacional. Es una estructura criminal que se dedica a este hecho en particular, en particular al tema del hurto. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades buscan identificar a los sujetos que cometieron el hurto. Entre lo robado están computadores, celulares y tres kilos de plata para fundir, avaluados en dos millones de pesos. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades buscan identificar a las autoridades buscan y las autoridades buscan identificar a las autoridades buscan. A través de las autoridades buscan identificar a las autoridades buscan.